Es loco porque la gente escuchaba que a veces dice como Roberto como no, es que ahora que está trabajando en las noticias aquí en Chile que estamos con mi amas súper como orgullosas de todo lo que le está pasando, nosotras hemos, así como Roberto dice objetivamente me gusta lo que hace mi hermana, desde que Roberto es periodista nosotros siempre hemos sido fan de lo que hace, ¿sabes? O sea, siempre que nos mostraba sus notas, yo siempre he encontrado que Roberto tiene algo que es como un elemento mágico que siempre que está haciendo una nota sale un personaje o sale una cuña que como que le pasa a él, ¿sabes? Y es como un elemento, una fortuna, ¿no? que uno tiene que como, no sé por qué pero me apareció esto Y estábamos muy contentas de cómo le está yendo ahora y quedan realmente comentarios de personas de como ¿pero cómo llegó a dónde está y cómo no hizo nada? Y es como que si supieran todo lo que hizo, ¿sabes? Todas las puertas que tocó, todo lo que filmó, todo lo que grabó, o sea, no es en vano No es gratuito Como que comentamos esto y nos acordamos y es como, sí, o sea... Hice un programa con un chileno allá, estaba tan desesperado que me metí a portales de trabajando.com, así buscando pega de periodista O sea, que lo que menos hay en esos portales son pegas de periodista o de audiovisual, yo tenía mi cámara y todo Y en eso vi un programa y dice, se necesita camarógrafo, realizador audiovisual para programa de turismo Y mandé un mensaje y resulta que el productor de ese programa, o el director, no me acuerdo, era chileno Era un chileno que tenía, yo creo que unos 60 años Estaba casado con una mexicana, o con una chileno, era ella la chilena, no me acuerdo bien Pero estaba casado con una mujer como 30 años menor que él Que era la conductora del espacio, era una mexicana súper guapa, que siempre salía en minifalda, escotada y todo eso Y el programa de turismo era mostrarla a ella Entonces íbamos a lugares, había que firmar una hacienda, por ejemplo, una hacienda típica en Cuernavaca Y yo grababa, hacía los planos y todo eso, bueno, ahora mi mujer va a entrevistar al dueño de la hacienda Y yo le hacía el mejor plano al dueño de la hacienda, le ponía lo mismo que hicieron ustedes Le ponía el micrófono, tú, lo encuadraba y todo Y llegaba este director y miraba el plano y decía, no, no, abre el plano, tenés que mostrar a mi mujer Tenés que mostrarle las piernas, me dice Y yo, pero, sí, hazlo, hazlo Y yo tenía que abrir el plano, era un plano completamente horrible Donde salían los dos de cuerpo entero, pero se cumplía el objetivo que quería él Que era que saliera su mujer de cuerpo entero, con la minifalda, con las piernas, con el escote Y yo digo, ¿qué es esto? Y bueno, al final él era mi jefe, el que me estaba pagando Y yo tenía que grabar y después entregarle el material en bruto Era trabajo Y me ganaba un fin de semana en una hacienda en Cuernavaca Haciendo de todos De todos, sí Es lo que hablábamos un poco al principio, lo hablábamos con Roberto Que un poco los prejuicios que existen sobre ciertas personas Y no darse quizá, o no querer tampoco, como conocerlo un poco más Y para eso sirven estos espacios también Así que se los quería agradecer Este relajado terminó en relajatres Es una cosa mega extraña Vamos a tener que cambiarle el nombre, no sé qué vamos a hacer Pero te quiero agradecer a ti también, Vale, por haber venido acá Es muy bonito contar estas anécdotas, que creo que esto nunca lo había gustado Verdad, sí, es cierto, yo me había olvidado Agradecer a ustedes por la buena onda y por la disposición también de habernos recibido acá No, gracias a ustedes Gracias por invitarme a convivir en esta entrevista un ratito De nada Y que te siga yendo bien nomás, avisa cuando salga el single Y que la sigan en Instagram, Vale Cox Vale Cox, no como dije yo Lo que dije yo, no, lo que diga Roberto sí Un ratista chilena que triunfa en México y ojalá la aprecien también en su propia tierra Ahí en Instagram, Spotify En Instagram, en Spotify, en YouTube, en todas partes Vamos a estar atentos, así que muchas gracias chiquillos Dale, genial Veanlo en relajados, hasta luego